1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la opinión del expresidente de Barça, Gaspar Y también el excandidato a la presidencia del club, Toni Freysham Referente al Barça de Hansi Flick Y sobre todo, la diferencia con el Real Madrid de Kylian Mbappé Vais a flipar, muy importante Vamos a escucharlos Es maravilloso este club, porque damos cuenta que hemos hecho 12 de 12 Que hace un mes, yo creo que nadie apostaba por el 12 de 12 Que íbamos a ser líderes, que jugaríamos como estamos haciendo Es que era una liga descompensada, ya estaba ganada Porque como hay un club que puede fichar a quien quiera Y ha fichado, se ve que al mejor jugador del mundo Que el otro día marcó un gol, por fin, no es mal que lo marcó Y nosotros, pobrecitos, no podemos hacer nada Pues claro, la historia resulta que de nuestra a lo contrario No, no, es que no es que no se parezca, no, es que es lo contrario Incluso en el juego, incluso en el juego Porque te diviertes ahora viendo jugar al Barça Te diviertes, ves un equipo sólido, ves un equipo solidario Un equipo que siempre tiene superioridad defensiva Al contrario, no te hace daño Yo os pregunto, ¿cuántos balones tocáteres en cada partido? Ah, muy pocos Es un equipo benetical, que ataca, que va al espacio Que genera movimientos Es divertido, pero el Barça es divertido Y verá, el Madrid es aburridísimo Pero aburridísimo Es un equipo de veteranos Yo no sé si os pasa a vosotros Yo cada año Y es una frase muy tuya, ¿eh, Toni? Yo cada verano me ilusiono con el Barça Creo que todos los culés nos pasan, ¿no? Cuando está empezando siempre me ilusiono Pero yo después de muchísimo tiempo Puedo decir que soy feliz viendo al Barça El otro día estaba haciendo la retransmisión del partido Y me salió del alma decir Usted, qué feliz soy Porque me está gustando mucho lo que estoy viendo ¿Sabes por qué, además? Porque hay mucho niño de la casa Mucha gente de la base Y este es un plus Que esto no los puede igualar nadie ¿Y sabes qué pasa? Que hace cuatro meses Los puristas y los que no nos quieren bien Decían que Flick venía a significar Todo lo contrario de lo que es nuestra esencia Decían, no, Flick, no Que venga Arteta Que venga de Cherby Algunos decían eso Que venga Arteta Que venga de Cherby Que venga a Dene Barça A Dene Barça Que ya sabéis que no soy demasiado defensor de eso Entonces, no solamente No era el enemigo de lo que es nuestra esencia Sino que la ha hecho extensa Pero la ha hecho extensa Con ADN Flick Yo quiero decir que eso a mí me parece ADN Flick Porque es ADN ¿Es ADN de Barça? No, es ADN sacrificio El Barcelona es, con diferencia de los 20 equipos de primera edición El que juega más sacrificado El que juega más generoso El que juega más solidario El que juega más a las coberturas El que juega más a los apoyos Es decir, el que se lo cree más La fe que tiene la plantilla actual Llena de jóvenes Por el entrenador Lo que ha conseguido solamente en un mes Este grado de confianza De generosidad De solidaridad De esfuerzo De sacrificio Era inusitado hace solamente cuatro meses Entonces, aquí está Estás pegando un palo a Chavi No, no Hace cuatro meses era impensable Lo que están corriendo estos chavales Y cuando No, no, no No, no Pero sí Es imposible Estás pegando un palo a Chavi Es imposible No hablar del presente Sin que alguien piense De dónde venimos Claro Sobre todo teniendo en cuenta Que la plantilla más o menos Es la misma O incluso alguno podría pensar Que es peor Por inicio Se te ha ido Gundogan Se te ha ido Joao Fénix Se te ha ido Joao Cancelo Es verdad que ha venido Dani Olmo Y Pau Víctor Y lo dicen los Perdón Y lo dicen los propios jugadores Es decir Las cargas de trabajo aeróbico Las cargas de trabajo de fuerza Las cargas de trabajo de intensidad Que ahora se están poniendo en los entrenos Son brutales Entonces tú me dices ¿Me estás diciendo que entonces no la sabía? No Digo que actualmente Se está trabajando físicamente De una forma brutal Tanto en Mestallo Como contra el Athletic Club Contra el Rayo Baicano Contra todos los rivales Que ha jugado el Barcelona Es una locura Los 90 minutos El otro equipo ha pensado Bueno Para ti Para ti Que se acabe esto Claro No me queda Añadar Estoy de acuerdo Todo lo que le ha dicho Pero yo vengo A apuntar uno más Una cosa más Yo estuve el chabado Víde un partido Y a mí De todo lo que me impresionó A mí que los jóvenes Pongo la ilusión La pasión Y además Pero lo de la fina Ahí sí que hay que La mano del jugador Es que no No se puede Imaginar nadie Que un jugador Como Rafinha pueda De hoy a mañana Cambiar Este jugador Corrió lo que Llegó a correr Defensado De ventía En medio del partido Metía goles Y la forma con que lo trataba Yo Que estaba Cerca de Donde sal Te vi por la tele Llamó Saliste por la tele Con la directiva Llamó al jugador Llamó a Te olvidaste que ha sido Expresidente de base No, no Pero aparte de esto Llamó a El Flick Estuvo dos temas Que son de Han entrado Y eso Es una muy especial Rafinha Que le pidió para cambiar Y dijo que no No lo cambió Y después iba a cambiar A un joven Que por razones De que Raúlmo Quiso cambiar Y lo cogió Si se os diste cuenta De la escena Al final del partido Lo cogió Y que estuvo hablando Durante bien Dos o tres minutos Y sin saber Lo que le dijo Le pidió No disculpas Pero le dijo No te he cambiado Y le dio una explicación Que un entrenador Como Frank Que es un hombre De una categoría Tremendo como entrenador Le diga a un niño Que es un gran jugador Que no lo ha cambiado Cuando lo iba a cambiar Por razones que sean Eso demuestra Que humanamente Este hombre Se ha ganado la plantilla Y bueno Para mí Aparte de los jugadores Nuestros de casa Que es todo La niña Que no es de casa Bueno Yo el sábado Alucinante verdad Y eso que Hans y Flick Tiene peor plantilla La que tuvo Xavi La temporada pasada Ahí lo dejo Y ahora sigamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Ya es oficial Hans y Flick Anuncia Esta auténtica bomba En el Barça Vamos a por ello Pues bien Gaby Realiza parte De entreno Con el Barça El canterano Regresa a la dinámica Del grupo Tras 298 días De rehabilitación Con muy buenas sensaciones Pues bien Gaby está de vuelta Un año después El canterano Del Barça Regresa A los entrenamientos Con el grupo Tras una larga Y grave lesión En los cruzados Que lo apartaron Durante la mayor parte De la temporada Anterior Y el inicio De la presente Gaby ya trabaja A una gran intensidad Y está asumiendo Bien las cargas En julio Empezó a tocar Balón Y ha ido Progresando Sesión a sesión Hasta poder Realizar Parte del entreno De esta mañana Con total Normalidad El centrocampista De los palacios Encendió Todas las alarmas El pasado 19 de noviembre De 2023 Cuando en un encuentro Ante Georgia Sufrió Una rotura Completa Del ligamento Cruzado Anterior De la rodilla Derecha Y una lesión Asociada El menisco Lateral Una auténtica Tragedia Que desde Que desde que sintió El dolor Sabía que iba Para largo Le operó Como sabemos El doctor Joan Carles Muñao El mismo Que operó A Marc Bernal Y tras su aparición En la cita Esportiva Joan Gamper En julio Gaby está De vuelta En los entrenos Y con la vista Puesta En octubre Para volver A los terrenos De juegos Con el Barça De Hansi Flick Pues bien Cuenta atrás Gaby ya pone La cuenta atrás Para volver a jugar Se lo pudo ver Esprintando Hacia adelante Y lateralmente En las últimas Sesiones Individuales Y este jueves Ha antenado Con mucha intensidad Con todo el grupo Y dejando A Hansi Flick Totalmente Sorprendido Y van de la peña Su agente Ha sido una De las personas Más importantes En todo este proceso Su experiencia En lesiones De cruzados Ha sido fundamental Para levantarle El ánimo Sobre todo Durante los primeros meses Tanto los servicios Tanto los servicios Médicos Del club Como el propio Futbolista Priorizan Volver al 100% Para evitar Cualquier recaída Y por lo tanto No se dará Ningún paso Ningún paso en falso Cuando está encima Del césped Gabi está on fire Le daremos El tiempo Que necesite Y ojalá Pueda estar 10 o 15 años En el club Le tenemos Que cuidar Sabemos Lo que puede Aportar Dijo Hansi Flick El día De su presentación A pesar de ello Se pide paciencia No se adelantará Su reaparición Y la idea Es cumplir Los plazos Pues bien Se espera Su regreso Para el mes De octubre La personalidad De físico De Gabi Le están permitiendo Quemar etapas A buen ritmo En la rehabilitación De la grave lesión De rodilla Que sufrió Gabi está siguiendo De forma estricta La planificación Marcada por los Profesionales Del club Y superando Las fases Pautadas De la recuperación De forma Satisfactoria La previsión Es que vuelva A jugar De forma Progresiva Durante el próximo Mes de octubre Aunque será Poco a poco Debido Como sabemos A que la lesión Le habrá Mantenido Demasiados Meses Fuera de los Terrenos De juego Y tocará Ir Con cautela El Barça De hecho Estimó Ese periodo De tiempo Como el plazo Que estará Marc Bernal Con la misma lesión En la rodilla Fuera del equipo De Hansi Flick Pues bien Sin lugar a dudas Es una Bruta Noticia Tener a Gabi De vuelta En nuestro Querido Barça Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Forza Gabi Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós 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 Adiós